Las grandes de la costa Sin ti te busco a cada amanecer en mi mirada Si tus ojos no puedo más Porque eran los que me guiaban ¿Cómo estás sin ti? Si ahora te vas, sé que ya no regresarás Yo no puedo más, no vuelvas a mirar Mis ojos otra vez, no quieren verte más Ahora lleva mi corazón ¿Cómo estás sin ti? Si te busco a cada amanecer en mi mirada Sin ti te busco a cada amanecer en mi mirada Si tus ojos no puedo más Porque eran los que me guiaban Te perdí, no sé qué hacer Sé que ya no podré más Besarte otra vez Perdóname mi amor Regresa por favor Tengo mi esa soledad Soy tu pareja ideal Si no me quieres, olvídame ¿Cómo estás sin ti? Si te busco a cada amanecer en mi mirada Sin ti te busco a cada amanecer en mi mirada Sin ti te busco a cada amanecer en mi mirada Sin ti te busco a cada amanecer en mi mirada Sin ti te busco a cada amanecer en mi mirada ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.